y poco a poco yo vamos a ver si logramos entrar vamos a ver dijo el ciego permítame gente creo que no logra entrar tiene ahí el bukele bueno ahí van a disculpar pero no 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 me encontraba la verdad no 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 me encontraba me quedé así pensativo porque no miraba yo este no 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 miraba o sea en el aspecto que me estuve va de buscar y no me encontraba aquí en la plataforma así que bueno vamos a vamos a hablar un poquito verdad antes de que empiece el eclipse aquí en Texas porque al parecer pero fíjense que yo creo que el eclipse aquí en Texas no va a ser ahorita está nublado acá ahorita está algo nublado el eclipse bueno aquí en Texas ahorita está como nublado entonces yo pienso que espéreme que estoy espéreme que me estoy estoy tratando de hacer algo acá denme un segundito que no me encontraba para nada no me no me encontraba para nada y tuve que vaya bueno saludito a todos los que van a entrar verdad a esta transmisión muy amable de su parte vamos a tratar de de hablar de muchas cosas solo déjenme compartir ya me llevé tres minutos pero ni modo señores lo que pasa es que no me encontraba no me encontraba en la plataforma no me salía el en vivo y me quedé pensando me quito o no me quito no me estoy viendo si me estoy viendo así que bueno vamos a hablar una hora antes de que empiece el mentado eclipse aquí en Texas verdad según que va a empezar a las 11 y feria verdad pero no hay como se llama no hay espéreme que está gozado que me está saliendo aquí bueno vaya vamos a empezar con una vamos a empezar con algo todos ustedes saben que ayer les pasé la noticia verdad de que llegó el señor el señor a Fran Rubio que llegó a El Salvador pero bueno quiero quiero poner quiero empezar con un video que me da risa a mí con un video que me da risa de un maestro de de Juan Gabriel de Juan Gabriel de Juan Gabriel en Los Ángeles todos nosotros sabemos del video que hizo ah espéreme que está para gozar siempre siempre me me sacan de voy cargando el teléfono ustedes saben del video del video donde Norman Quijano salió llorando verdad donde dijo yo sé cómo solucionar este problema de las pandillas yo tengo la solución y todos saben ustedes que cómo lloró ese maestro pues fíjense de que salió otro que salió peor que Norman Quijano y se lo voy a poner para que vea que no es casaca mire mire vamos a empezar pero ni Norman Quijano se atrevió tanto como este ridículo mire mire ya van a ver ni Norman Quijano se atrevió tanto jamás oiga 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 y discúlpenme yo no puedo abusar de mi gente aquí tengo estos 20 dólares que me regaló esa señora y no tengo el valor de gastarlo se lo digo porque no sé no sé con qué sacrificio lo regaló aquí están lo tengo como recuerdo miren aquí están no se puede abusar de la gente lo tengo como un recuerdo aquí están porque solo Dios sabe el sacrificio que hizo la señora hoy hoy tu tío oiga tu tío como puede ser capaz uno de robar a la gente pobre de verdad se lo digo no se puede hombre yo no sé yo no sé qué momento me metía en esto pero de verdad le digo yo tengo un sueño y quizás algún día se va a hacer porque solo los que venimos de la pobreza solo los que venimos de la pobreza que comemos con sal con hojas de bocote sabemos lo que está sufriendo nuestra gente mis hijos no han sufrido yo solo les cuento yo solo les cuento lo que yo he sufrido a mis hijos mis hijos no han sufrido y yo les aseguro que todos sus hijos no han sufrido nosotros si sufrimos pero yo les digo yo he prometido que algún día le voy a regresar a esos 20 dólares quizás se los vamos a triplicar a esa señora Lucía Lemus que me lo donó vaya ahí pueden ver ustedes este maestro de Álvaro Méndez se pasaba ridículo llorando y todavía dice yo no sé cómo me metí a esto dice pero algún día se lo vamos a a triplicar a esta señora dice no hombre este maestro este maestro la verdad imagínense ustedes hacer ese show barato hacer espérenme que por qué me salen tres cosas es que aquí no me confundo vamos a ver este vamos a ver el otro por qué me salen dos espérenme voy a cerrar este ah yo soy el maje tengo dos abiertos voy a cerrar acá para no confundirme aquí yo me estaba yo me estaba viendo vaya quiere ser el artista de novela este maestro creo que se ha equivocado porque el maestro se pone a llorar como pero ni ni la llorona de México se atrevió tanto a llorar como este maestro vaya ahora bien fíjense de que quiero comentarles de que también ah bueno este para todos para todos los que vienen entrando ya saben de que frank rubio llegó al salvador ayer verdad pero estas fueron las primeras palabras que el dio antes de llegar al salvador buenos días amigos y bienvenidos a la estación espacial internacional soy frank rubio un astronauta de la nasa y ahora me encantaría enseñarles la estación vamos a dar una recorrida a la estación completa vamos a ir de un extremo al otro y luego regresamos y podemos ver cada parte un poco más en detalle para esta recorrida vamos a usar dos cámaras una va a ver a mí y la otra que les va a enseñar lo que yo estoy viendo ok quería empezar en el módulo 2 node 2 que le decimos en inglés esta se llama harmony o armonía y esta es la parte que une a diferentes y varias partes de la estación hacia la izquierda pueden ver el módulo japonés GEM que es el módulo experimental japonés y hacia la derecha está Columbus este es el módulo de la agencia espacial de Europa ahora hacia enfrente está Dragon la cápsula Dragon que trajo a mis compañeros lástimamente ahora no la vamos a poder ver pero tal vez en un día adelante la podemos ver un poco más en detalle bueno empezamos en GEM y luego regresamos y vamos a ver de un segmento bueno lo que están viendo ustedes ahí como Frank Rubio está mostrando la cápsula o como le llame ello donde estuvo varios días guardadito verdad allá miren ahí pueden ver ustedes verdad vaya fíjense de que ustedes saben ustedes saben vamos a entrar un poco en materia de de otro tipo bueno en los siguientes videos que van a venir tenemos videos de Yanira Berrillo también tenemos videos de chiquillos periquillos power pero por favor colabóreme con su like por los salvadoreños habemos suficientes personas para llegar a más like vaya chivo miren dice es un orgullo un ídolo para el salvador que privilegio poniendo el país en alto aunque Bukele ya tiene el país en alto apoyamos a Bukele excelente al presidente de la república bueno ustedes recuerdan que el presidente Nayib Bukele dio declaraciones correspondiente a donde el presidente hace poco puso esto miren que se lo voy a poner acá acá para nadie es nuevo donde el presidente Nayib Bukele dijo que estaba ofertando 5000 pasaportes equivalentes a 5 a 5 bueno la onda que estaba regalando 5000 pasaportes para filósofos doctores ingenieros y todo aquel personal cualificado que pueda llegar a enriquecer al salvador con su conocimiento y en menos de 24 horas ya hay 400 personas en lista el ministerio de educación está preparando el listado que le va a mandar al presidente donde ya hay centenares de personas en la lista y uno de los beneficios será este uno de los beneficios será que tendrán el pasaporte tendrán la ciudadanía y también no se les pagarán impuestos pero como siempre hay arruinados que como critican al salvador y que no miran con buenos ojos todas las cosas que el presidente está haciendo para nuestro país ahí ahí espérenme miren este maestro con solo verlo da curso este maitrito miren ya lo voy a poner su américa que va a tener planta nuclear va a ser el salvador también en qué cabeza cabe cuantas estupideces dios mío mentira como dice álvaro mentira totalmente falso totalmente falso solo un mitómano maligno puede terminar creyendo eso solo un mitómano o alguien que tiene que le falta tostor para el peso vean porque también abundan los seguidores del califa que le creen cuanta estupidez o sea de verdad y los sinvergüenzas como el señor Ulloa y la realidad es que este país vive solo de las remesas 10 mil millones de dólares es lo que mantienen a este país pues ese hombre quiere hacer un como se llama una planta nuclear que dios nos libre caballeros que dios nos libre si este 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 sátrapa llega a ser una planta nuclear al mes siguiente le explota peor que la de Chernobyl si este con chicle y con bálsamo va a parar las paredes y este no sabe nada de dónde de dónde de pericas va a ser una planta nuclear este y en su torpeza infinita dice que el salvador es millonario porque porque a nombre de él compró bitcoins y a nombre de él los tenía en la cartera de él y ahora en su infinita bondad entiéndase el sarcasmo este pelele fue capaz de dejar una cantidad de bitcoins que nadie sabe cuántos son todos a nombre del país oh qué grande eres sinvergüenza canalla este malvado este maldito o sea este palmado piensa que con saldo nada ya no se le va a pasarla oigan este maestro como le llama al presidente le dijo maldito oigan o sea este señor ya van a ver esta parte o sea lo insulta y todo pero le termina maldiciendo a un presidente que ha sido utilizado por Dios para bendecir a un pueblo que viene de sufrir y que ahora a través del instrumento que se llama presidente Nayib Bukele que ha limpiado el país que le ha devuelto la dignidad a una población que le ha devuelto la tranquilidad la paz que ha liberado los territorios donde la gente ya no está pagando renta donde e incluso la migración ha bajado no estoy diciendo que ha parado porque la migración nunca va a pagar pero ha ha bajado como un 40% a este viene a maldecir a un presidente que es el instrumento de Dios vergüenza canalla este malvado este maldito o sea este pasmado piensa que con sal yodada ya no se le va a pasarla oiga oiga como maldice este viejo desgraciado se le va a pasarla la 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 este malvado este maldito o sea este pasmado piensa que con sal yodada ya no se le va a pasarla la 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 radioactividad Dios nos libre que este surumbo vaya vaya a empezar con una cosa de estas porque un un gran hoyo va a quedar en el salvador nada más va a hacer la explosión y aquí va a comenzar la tercera guerra mundial por este surumbo de verdad de verdad si es que si fuera gente decente los diputados de estos de Puyabotones no lo no permitirían que este orate siga mangoneando el país y lo ha quebrado hombre en cinco años lo ha hecho miércoles y que de verdad Dios santo pobrecito el salvador llegamos a los cielos más esotérica un burro guiando a unos asnos porque no tienen dignidad ninguno de estos seguidores del califa tiene ninguna dignidad es en serio es en serio si le dicen que lama el piso donde va a pasar el califa lo va a lamer si le dicen que se chulonee el público se va a chulonear de día lo que le digan que haga él y los Puyabotones y el montón de monos que tiene de alcaldes y de ministros van a hacer lo que les pidan hacer espérame que aquí estoy yendo otro que me está saliendo este más en la llorona que no me había fijado que aquí tenía la llorona que me estaba va a salir va a ir van a disculpar verdad vaya vaya o sea estas personas estas personas son las que hacen las que se hacen llamar intelectuales las que se hacen las que se hacen llamar preparados académicamente pero sus comportamientos deja mucho que desear este viejo patas cuicas cachetes caído como viene a maldecir a un gobernante que ha sido electo democráticamente y con mayoría como nunca antes visto en el salvador este señor este señor a él él es cicriático creo yo pero a él le hace falta que lo manden al manicomio o que lo estudien porque hablas unas abarrazadas que se le puede ver que él habla con el hígado y no habla con con aquella certeza de o aquella convicción de decir que está hablando a favor del pueblo o con veracidad o con verdad o sea estos son los que acobijaron la candidatura del señor Joel Sánchez se burla del presidente diciendo que que la planta la como fue que le dijo la planta déjeme déjeme voy a ponerlo otra vez como que le digo el país el único país de Mesoamérica que va a tener planta nuclear vaya burlándose porque el presidente Nayib Bukele ha empezado un desarrollo en el país y y no y va a los pasos a los que a los tiempos que estamos viviendo este imbécil que miran acá en la que ustedes oyeron este imbécil son de los que quieren que la gente siga siga cortando el pasto a pura cuma y con un palito o sea estos son de los que están en contra de la modernidad de la tecnología por ejemplo ahora para los jardineros les es más fácil están las máquinas para quitar el pasto para alinear la orillita está otra hay diferentes máquinas con los que los jardineros cortan el pasto podan los palos e incluso hay forma de cómo trasplantar un árbol hacia otro lado e incluso pueden ver ustedes que Shakira tenía un árbol allá en España pero como ella amaba tanto ese árbol mandó a traerlo lo fueron a arrancar desde allá de España lo arrancaron y se lo trasplantaron aquí en Estados Unidos entonces ¿por qué? porque esos son los avances de la tecnología pero esta imagen en la campaña de Joel Sánchez andaban regalando coma porque la mente de estos viejos parásitos inectos son mentes de pica piedra que no les da el cerebro para pensar algo diferente a vivir la modernidad o aprovechar los tiempos ¿verdad? pero bueno preguntarle a Flores que es eso que está pendiente dice me gusta el Black Rock de su estudio hay unos que hasta mujer en la cama cuando hay uno que hasta la mujer en la cama dice no a mí me gusta es que bueno bueno cada quien ¿verdad? pero como que a mí no me gusta mucho mucho o sea porque el decorar atrás como que la gente se va a enfocar más en lo que está brillando que en lo que estamos hablando tal vez tal vez más después pinten nomás la de atrás para que resalte las placas o simplemente compro unos cuadros y pongo las placas para que resalte pero bueno ahí vamos a ir viendo bueno ahora bien también tenemos otros locos mientras ellos critican al presidente ustedes van a ver acá miren chilenos chilenos continúan pidiendo que lo que lo gobierne un líder como Nayib Bukele en la Calama una ciudad ubicada en el río Loa de la región Antofagasta en el norte de Chile reconocen el trabajo del mandatario salvadoreño así como todo el mundo miren miren en Chile mientras este viejo aguado critica maldice al presidente de la república Nayib Bukele en otras partes del mundo aplauden y dicen queremos un Bukele en nuestro querido país queremos a Bukele queremos que nos gobierne un gobernante como Bukele pero bueno eso no solo queda ahí les voy a ir demostrando poco a poco verdad gracias a todos los que van entrando a nuestro en vivo por favor colabóreme con su like vayan a traer el rebaño verdad al rebaño que está en todos lados por favor colabóreme por favor vaya aquí aquí tenemos donde se juntaron las momias el ataque al presidente Bukele la burla porque el presidente está modernizando nuestro país está llamando a traer gente para nuestro país pues resulta que salieron los otros viejitos que si usted le pregunta a la población salvadoreña si hacemos una encuesta de los siguientes personajes que vamos a poner y ustedes se preguntarán hey mage porque te pusiste tan temprano ah pues sí que quiero ver el eclipse aquí entre entre una hora va a empezar pero yo no sé si se va a ver porque está está nublado aquí en Texas yo no sé si el eclipse se va a poder ver porque está nublado aquí en Texas pero bueno miren miren regalándome su like por favor regalando su like recuerden que cuando nos regalan un like el en vivo llega a más personas miren lo que dicen estos señores miren mira basta con volver a ver a Costa Rica Costa Rica es una maravilla y nuestros vecinos otro país pequeño como nosotros tú tienes ahí casi mil unidades de salud en Costa Rica mil unidades y te atienden bien y hay personal especializado y llegas a cualquiera y te atienden de maravilla y aquí que tenemos hospitales en ruina es que yo creo que en este gobierno como buen yo sí creo que es un partido fascista yo creo que le han declarado la guerra a la inteligencia la guerra a la excelencia académica quieren no quieren es decir esto es como que odiaran la inteligencia y entonces quieren hacerla a un lado para que la mediocridad eso para que la mediocridad sea la que reine no solo en el digamos en los ministerios sino que en toda la institucionalidad pública y eso eso lo van a pagar carlos y la historia los va a juzgar porque ustedes creen que siempre va a ser porque ahora que están listos a reformar la constitución para asegurar que el dictador Bukele se pueda reelegir de manera indefinida ellos creen que siempre van a estar en el poder eso mismo pensaba el general Maximiliano Hernández Martínez y acordémonos que en 1944 la gente dijo basta basta queremos inteligencia queremos progreso esto no puede seguir así y mire la huelga de brazos caídos terminó con el dictador yo por ejemplo yo soy de izquierda y soy de las izquierdas más extremistas más radicales pero yo soy de izquierda marxista y feminista y entonces porque la democracia necesita sistemas políticos competitivos donde hayan diferentes opciones multipartidismo se llama eso lamentablemente el régimen fascista actual ha hecho y sigue haciendo todo lo posible por eliminar el multipartidismo y convertirnos en un país de partido único dice aquí Marta aquí en Nueva York vamos a ver al 100% el eclipse yo creo que aquí en Texas no lo vamos a poder ver señores porque está nublado está nublado y no se va a ver exactamente cuando la luna se vaya poniendo enfrente del del sol verdad y yo por eso me puse temprano dije yo me voy a poner antes hacer el en vivo para poder ver bien el eclipse pero está nublado si estamos salados aquí en Texas pero ni modo vaya estos señores hablan de que Costa Rica está mejor entonces porque no se van para Costa Rica si usted va a hacer un sondeo a nivel nacional y en el sondeo incorpora una pregunta en lo cual diga en que ha beneficiado o que de provecho le ha traído estas dos personas la señora Evelyn Martínez que habla con el hígado yo no sé que clase de estudiante esta señora preparó porque ni ella sabe sumar una palabra catedrática que le queda muy grande donde la señora es una gran malcriada una maleducada una señora que habla con el hígado y que cada vez que habla tiembla tiembla y la peluca siento que se le va a caer el otro Ronald Umaña otros cachetes aguados fracasado político que él se ha clavado animal político que de animal no tiene nada no más la cara pero si usted le pregunta a la población qué beneficio le ha traído estos dos personajes en la política porque se la llevan de analistas políticos primero lo que le van a decir en varias partes del Salvador ni sé quiénes son no los conozco la segunda que la gente le va a decir solo caca hablan y tercero le va a decir la gente que ni Jotas ni Mangos le han traído a la población estos personajes son los que le ponen al presidente más fácil el camino por clases de pseudoanalistas que yo no sé quiénes ha dado paja que son analistas políticos donde la otra señora habla más con el hígado que con el cerebro una señora que solo me acuerdo de los payasitos de jardín infantil verdad del tío de chirajito no de pizarrín solo de pizarrín me acuerdo verdad pero dice aquí José Morales imagínense a la Julia Evelyn decir ser extremista marxista leinista con razón sus posturas políticas son estúpidas dice es que ella no sabe lo que habla dicen hay un dicho que entre más viejo que entre más años cumple la gente o que las canas representan sabiduría y entendimiento en madurez en las personas pero aquí no aquí aplica el dicho que dice entre más viejo más y dice la palabra porque se comportan inmaduros ignorantes ridículos y hablen hablan estupideces que ellos creen que al hablar eso están ganando votos para los partidos que tanto apoyan y al contrario sus intervenciones alejan más al votante de sus de sus preferidos políticos porque estos apoyan arena apoyan al FMLN y apoyan al partido vamos si o no bueno ahora bien vamos vamos a otro punto verdad pues resulta que el sin oficio el sin oficio del chiquillo periquillo power salió también burlándose del presidente de la república Nayib Bukele se burló también de varios youtubers se burló también de la señora Yanira Berrillo y bueno traemos un resumen de todo hoy vamos intercalando los videos verdad entre entre reacción y entre video me mojo el gallo gracias a los que están entrando aquí bienvenido Marta dice dejemos su like dice colabóreme ahí con la manito arriba gracias Marta Parada muy amable por estar aquí también José Napo bienvenido papayito Lisset maravilla bienvenido me mojo el gallo colabóreme con su like pueblo salvadoreño que es de gratis y es de choto vaya vamos a ver lo que dijo la chiquilla periquilla power como se burla del presidente de la república Nayib Bukele ya van a ver miren perros van a hablar mierda después de Bukele se acordarán de mis palabras porque son perros vendidos igual que el otro desmuelado de este romero romero que está acá en los ángeles estos malditos son mercenarios igual que el hablado de chiquillo periquillo power es igualito al hablado de Fortín Magaña y de la Evelyn Martínez porque la Evelyn Martínez hasta con lujo detalle dice una cosa es ser pensativo y otra cosa es hablar miren o sea que valor de una señora ya de la tercera edad y darse el lujo de hablar con malas palabras en una transmisión o en una entrevista nombre eso representa la mediocridad de la Evelyn Martínez señora edúquese ya está viejita compóngase este Roberto sirva todos esos perros que ahorita andan todo ese vergo cerotas que andan ay que mi preci ay que no se que esos perros por eso el pelea Marlenis monje mi chiquita power preciosa que está aplaudiendo sabe que lo que digo yo es verdad todos esos malditos Nayib que no les da entrada a su gabinete ahí está Roberto Silva estuvo preso cuando lo sacaron ahí pasa llorando ay que Dios me hizo ver ay que Dios aquí ay que Dios te bendiga igual harán puta basura engañando al pueblo maldito fariseo hablar de Dios igual que el otro igual harán puta de Tecnoboca y el otro mierda de Chifú hablan de Dios estos malditos y apoyando un régimen que está matando inocentes en la cárcel y sale Roberto Silva diciendo que fue una maravillosa experiencia la que él vivió en la cárcel que bonito va a ser estar en la cárcel pendejo que no que hay todo maravilloso que mentira dos años se hartó porque no necesitas esperar que te sacara que huevada este pues no lo vas a recuperar no lo vas a recuperar Robertillo Silva él está peleando con Alecito Block por una puta cámara son unas víboras todos estos perros después van a atacar a Bukele cuando Bukele vaya en picada estos van a ser los primeros perros que van a asaltar las primeras ratas que van a bueno fíjense que voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta y quiero que me sean honestos porque voy a hacer esta pregunta porque no ha sido no es el primero que escucho no es el chiquillo no es el primer chiquillo periquillo power que escucho aparte de Marcelo Larín que es un hipócrita un juda es un tipo que le falta cerebro últimamente he estado escuchando que que varios youtubers unos dicen que ya se voltearon y que están atacando mucho al gobierno otros dicen que ya detectaron quienes youtubers serán los que atacarán a Bukele podría ser en los próximos años o quienes están queriendo a golpear al gobierno y a la bancada sian vaya a usted como suscriptor seame sincero escríbame en el chat nombre quien quien cree usted que en un futuro se le va a voltear al presidente y que lo va a atacar para querer desgastar la imagen del presidente o de la bancada sian o quienes creen ustedes que podrían o que ya empezaron atacar al gobierno y a la bancada sian porque no es primera vez que yo lo escucho lo he visto en la cuenta de en la red de twitter lo he visto en facebook también lo he visto en tiktok en varios lugares he escuchado lo mismo verdad no me van a echar a mí porque yo no verdad así que quienes creen ustedes que se le van a voltear o que ya empezaron a atacar a la bancada sian dice aquí maría elena lo felicito david ahora si se mandó analizando a esos pseudo analistas políticos la verdad los identifican son idénticos al chiquillo periquillo y méndez y o sea los más bajos dice mario y se arriba este cuche de chiquillo dios lo tiene en la fila en la fila dice son idénticos dios lo tiene en la fila de la muerte y sigue no tampoco no 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 seamos tan extremistas tampoco este imagen tiene libertad de expresión y ni modo son las malas palabras pero no le decimos la muerte nadie verdad no se vale no se vale dice maría ramírez walter arajo dice tomás chávez hola a todos dice cari riva lo que el tóxico y roberto dicen que ellos van a hablar de lo bueno y de lo malo que hay nuevas ideas lo que sucede es que las personas no entienden dice Marta Parada, ninguno ninguno de los que apoyan a él en estos momentos, solamente los mismos de siempre que son hipócritas dice Marta Parada, Walter Arajo ese sí Dios guarde dice, dice Mario Ramírez, Walter Arajo es hoja de doble viento o sea que aquí solo Walter Arajo lo tienen ustedes bueno yo solo lo voy a leer, verdad hice una pregunta bueno, no todos, solo como dos han respondido que dicen que Walter Arajo que se puede voltear, dicen aquí, bueno yo creo que no, verdad, porque Walter Arajo desde que empezó el presidente Nayib Bukele se ha mantenido fiel a apoyar al presidente de la República Nayib Bukele pero bueno, llegamos a los 200 likes sigamos escuchando lo que dice el chiquillo, voy a tratar de censurar las malas palabras que está diciendo el chiquillo porque esta imagen no habla sin decir una mala palabra yo creo que este es hijo de la Evelyn Martínez o es hijo o o o es hermano de la Evelyn Martínez no pueden hablar sin decir malas palabras la culta catedrática Dios guarda ahora entiendo por qué la corrió el Padre Olivo perdónala Padre Olivo por ser tan chuca de la boca jamaitra pero bueno vamos a ver sigamos escuchando miren van a saltar del barco así tenía razón el chiquillo ya los escucho ya oigo a todos estos youtubers hablando maravillas de mí que el chiquillo es palomudo que el chiquillo sí que ya es que todos van a ser mis besaculos mis besapalomas porque todo debe ser la paloma el chifú todos esos hijos de puta el chico te ve todos esos perros van a estar chupándome los huevos es que el chiquillo decía la verdad sí yo soy el papá de ustedes malditos perros yo soy papá cerote de todos ustedes de los youtuberos besaculos ahora sale la ganila de ríos una de cómo putas una muchacha que como que está rara está rara la verdad una que lo va a ir en un video bueno y si eso vamos a poner el video ahora sale hablando que el régimen está chulada para toda la gente cerota que siga durante la seguida y fíjense que yo le daba like pero como ya viene picada también su audiencia ya aburre bailando la misma mierda vendiendo mierda y mi amor y toda esa onda no señores miren ahora está hablando que el régimen es una maravilla hablando bien del pelele esa Yanira no se llama Yanira no sé cómo puta pero es una que salió bailando Yanira que si alguien la conoce por lo que escriban aquí también me estoy desbocando diciendo el nombre y no me dice nada vamos a ver quiero ver nadie sabe cómo llama Francisco Neri decide decide cómo llama ponete los lentes y gorro espartano dice Berrios Yanira Berrios ahí está gracias gracias este bonita gracias entonces esa Yanira Berrios diciendo que el régimen ha sido una octava maravilla hablando bien del régimen miren señores honestamente a mí me da la cólera cuando esta muchacha es metida con ese bloque de la red porque son muertos de hambre el huichín todo ese puta que andan ahí todo ese vaya vaya mire ahí pueden ver ustedes cómo pero sigamos escuchando pero sigamos escuchando porque mire analicemos una cosa analicemos una cosa y ustedes que son inteligentes que son gente que analiza bien las cosas que hacen ese verbo de vago en que trabaja Roberto Silva en que trabaja Wichito en que trabaja 5TV no trabajan estos perros no tienen un trabajo viven de ustedes los de la diáspora que son estúpidos y que vaya el chiquillo periquillo criticando hey según yo estaba viendo el video si soy maje bueno yo pensé que se estaba viendo el video no 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 lo había puesto pero bueno el chiquillo criticando que de que vive Roberto de que vive Wichito 5TV y todo chiquillo periquillo lo que tienes envidia porque el que escupe para para arriba le cae en la cara la pregunta ahora es de que vive el chiquillo periquillo power si él dice que se levanta a la una de la tarde y se dice y se la pasa pidiendo en sus redes sociales que le manden estrella hasta pone el cel que le manden dinero entonces miren miren yo sé que le va a caer muy mal a lo que le voy a decir han visto han visto ustedes que han criticado a un youtuber venezolano que ha abierto una cuenta GoFundMe para para que le donen y donde se lo están hartando se lo puede decir claro y pelado a ese chavo que están criticando la cuenta GoFundMe la puede abrir cualquiera ya sea para recoger fondos para una enfermedad para un viaje para cualquier cosa para cualquier cosa usted puede abrir la cuenta GoFundMe y pedir no es delito verdad pero a este muchacho se lo están acabando porque dice que barbaridad youtuberos no seamos hipócritas les voy a decir por qué youtuberos que están criticando al venezolano que está pidiendo dinero para que llegue al salvador y que él ha dicho este dinero lo quiero para costear mis gastos chivo no está diciendo para una ayuda social no es como otros que dicen hey le quiero ayudar a una viejita para una silla de ruedas y es para ellos no lo dijo para un viaje ahora bien a dónde va la hipocresía de los youtuberos la mayoría me incluyo yo porque somos hipócritas los youtuberos porque la mayoría de youtuberos activamos aquí abajito la opción que dice super chat desde el momento que activamos el super chat aquí desde el momento que a usted le sale abajito un signo de dólar donde usted puede mandar una colaboración desde ese momento nosotros estamos pidiendo desde el momento que activamos aquí abajito que usted puede mandar un super chat estamos pidiendo indirectamente estamos pidiendo entonces a los que critican a este muchacho para que usted no se vea hipócrita cuando usted haga en vivo desactive el super chat desactívelo en todos los en vivo para que usted pueda hablar con propiedad y para que usted pueda hablar con la cara en alto y decir yo no pido desde el momento que todos los youtubers me incluyo yo desde el momento que activamos aquí algo que se llama super chat estamos pidiendo todos pedimos y entonces porque voy a criticar a otro que está pidiendo y aquí él lo está diciendo que es para 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 un viaje entonces un saludito a todos los youtubers no se vayan a encabronar ni se vayan a cachimbar antes que usted critique aquel que está pidiendo dinero desactive el super chat desactívelo en los en vivo o en los o en los videos que ponga desactive el super chat para que tengan la moral de criticar al otro hasta la biblia dice tú que juzgas te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otro hace lo mismo no hombre es que la biblia es completa así lo dice creo que el apóstol pablo lo dijo tú que juzgas te condenas a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo así que los youtuberos que vayan a criticar a este muchacho que está pidiendo dinero primeramente desactiven el super chat porque si no lo desactivan está haciendo lo mismo que está haciendo el otro muchacho pidiendo y nosotros indirectamente pedimos a través que activamos el super chat así que no seamos hipócritas no seamos doble moral antes de criticar ah que porque venezolano todo el mundo pide sin excepción hasta yo me incluyo porque si yo no quisiera pedir desactivar ahorita el super chat para que nadie me mandara ni un dólar pero yo lo pongo porque es por si cae algo verdad estoy pidiendo me mojo el gallo hay que hablarles con la verdad bueno les estoy diciendo porque están vaya y sobre este mismo caso hay otra señora que habló y se la voy a poner y aquí esta señora no nos baja de ignorante a los youtubers mire se lo voy a poner vaya mire 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 vaya mire si están pasando estos términos mucha gente asesinada a mi me amenazan desde trogles que pudieran cobrar 150 dólares para quitarme la vida y ya está gente miserable que hace cualquier cosa por cualquier minimalista cantidad de dinero porque sobreviven porque no hay oportunidades porque no hay estudio porque no hay trabajo porque no hay nada digno imagínense ustedes que toda esta gente que aplaude y que funcionan como bocinas de dispersión de los mensajes propagandísticos del gobierno suele ser no necesitan que ellos convenzan ustedes se pueden meter a estos generadores de contenido ya les han dado un título de una categoría de algo porque eran nada entonces el tema es que estos youtubers no hace falta que yo le convenza a usted escuche su vocabulario es gente con cero educación gente analfabeta pero con una riqueza de vulgaridad que es lo único que posee y de esa manera pretenden ganarse la vida insultando injuriando amenazando haciendo todas estas cosas pues bien ustedes pueden colocar mi nombre en youtube y les van a aparecer todos estos bárbaros sin educación sin modales sin códigos de comportamiento dentro de una sociedad que sean válidos pero aparecen y entre todo eso aparecen bots en twitter o en facebook amenazándome y a veces gente de una apariencia tan calante la pobreza de tanta calamidad que a mí me producen risa pues o sea gente tan estúpidamente zamparen una miseria buscando enemigos cacatuitos entonces les dejo eso es falso que un youtuber de esos gane mucha plata viven miserablemente con unas monedas que se ganan por decir barbaridad entre todos estos me amenazan a mí y que claro le da 300 dólares 500 y como es gente bárbara bestial y así pues fácilmente puede aniquilar a una persona matar a una persona por unas cuantas monedas que no le van a solventar la vida pero que como ya están acostumbrados a sobrevivir en la miseria pues cualquier cosa es buena para esta gente pero entre todos estos gente que tiene poca suerte para sobrevivir también tenemos funcionarios de gobierno yo ya he dicho funcionarios de gobierno vaya otra otra hablando de educación hablando de vocabulario y la maitra si es una una maleducada la señora la abogada Alanda Verde hablando del vocabulario y la educación cuando ella deja mucho que desear en su forma de expresarse a segundas y terceras personas el hecho de que tengan un cartón o una preparación académica no les da el derecho de insultar a todo un pueblo entero la señora Alanda Verde muchas veces se ha dirigido hacia un pueblo como queriéndolo humillar hablándole masas ignorantes masas sin educación esta gente altanera como ella le hace falta un poco de educación porque de nada le sirvió el estudio que tiene no le ha servido para hablar como una profesional ética y madura ante la sociedad y ante los medios de comunicación me entiende sino que habla igualito que la Evelyn Martínez son cortadas con la misma tijera y aun así se hacen llamar analistas políticos esta también anda en los programas mas baratos de la oposición anda en los programas que solo la familia los mira y nadie más y donde no se han dado cuenta que su discurso hacia el gobierno y hacia el pueblo ha chocado entre un muro donde el pueblo no les pone atención porque todos estos analistas baratos que de analista no tienen nada no mas tienen la trompa y el hocico ellos solo se dan paja solo son simples payasos de la política donde la población los escucha para reírse y mofarse de la forma en que habla o los análisis que no tienen sustento simplemente lo hablan con el hígado me entiende ahora bien dice dice roberto davisi para hablar bien o mal no se ocupa un título ahora bien sigamos escuchando bueno como mencionaron a la señora yanira berrillo vamos a escuchar que la señora yanira berrillo contó como le cayó la ley como le cayó la policía para interrogarla me entiende como chiquillo periquillo power la mencionó vamos a poner esto ya va a ver miren ya van a ver por aquí está es regalándome su like compartiendo verdad compartiendo el en vivo con más personas verdad compartiendo verdad gracias por después vamos a activar la llamada si quieren para que ustedes den su opinión lo que han estado preocupados verdad bueno hola mis corazones bellos por lo que todos estaban con el pendiente verdad que que me ha pasado pues gracias a dios todo bien dando gracias a dios primero verdad pues bienvenida Elsa Platero ya ve que estaba bajo el matocho si no la menciona roberto no se zampa roberto dijo donde estará Elsa que no la veo yo les he dicho que siempre los moderadores están bajo del matocho nomás están echándose el rollo quien escribe quien entra y los tienen marcados así son pero bueno bienvenida Elsa Platero por lo que han estado preocupados verdad bueno hola mis corazones bellos por lo que todos estaban con el pendiente verdad que que me ha pasado pues gracias a dios todo bien dando gracias a dios primero verdad pues todos sabía todos vieron todos vieron verdad que pues eran una pregunta que yo tenía que contestarle en privado porque no solo me iban a preguntar eso verdad que iban a preguntar muchas cosas ¿por qué? porque es rutina verdad que tienen que venir pues la verdad este gracias por lo que han estado preocupados verdad bueno bueno hola mis corazones bellos por lo que todos estaban con el pendiente verdad que que me ha pasado pues gracias a dios todo bien dando gracias a dios primero verdad pues todos todos vieron todos vieron todos vieron verdad que pues eran una pregunta que yo tenía que contestarle en privado porque no solo me iban a preguntar eso verdad que iban a preguntar muchas cosas ¿por qué? porque es rutina verdad que tienen que venir pues la verdad este yo no 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 tengo por qué decir por qué lo hicieron no pues no verdad es normal va a llegar a su casa a su casa a todos los que viven en soy a pango ¿por qué? porque un es una seguridad para nosotros mismos ¿verdad? y es normal que lo van a venir a preguntar cuántos vivimos quiénes somos o si estuvimos presos en algún día o todo es normal llegamos a los 300 likes pueblo llegamos a los 300 likes por favor no cuesta nada colaborando con su manito arriba llegamos a los 300 likes vaya ahí está el video donde la señora Yanira Berrío gracias por lo explica cómo fue interrogada por la policía nacional civil como parte de la rutina de seguridad implementada por el gobierno en Soyapango ¿verdad? porque como chiquillo periquillo ahí estaba mencionando llegamos a los 300 likes recuerden cuando usted nos regale un like llegamos a más personas ¿verdad? así que colaborando ¿verdad? colaborando con su manito arriba pueblo salvadoreño lleguemos a los 300 likes no cuesta nada ¿verdad? es de gratis y es de choto ¿verdad? recuerden que después vamos a activar la llamada para que usted pueda hablar vamos a ver con el eclipse fíjense que ya me estoy decepcionando este está bien nublado acá y yo queriendo ver el eclipse vaya ahora vamos a ver vamos a continuar escuchando y de ahí traemos más videos ¿verdad? vaya sigamos viendo lo que dice el cuche el cuche del chiquillo periquillo vaya vamos a ver voy a ver estos parásitos ellos andan buscando quien les dé dinero ellos no trabajan ellos viven en el costillo ahora sale el diente de de pastillas de chicles de esa pastilla así el chifuqui huele a la puta más fello yo tengo un poquito bueno no la verdad que yo soy un muñeco compañero más cuando me pongo mi lente de power se me mira jajajaja más cuando me pongo mis lentes de power jajajaja ese es de maestro jajajaja más cuando yo también cuando me pongo mis muñecos mis muñecos mis lentes de power ellos viven en el costillo ahora sale el diente de de pastillas de chicles de esa pastilla así el chifuqui huele a la puta más fello yo tengo un poquito bueno no la verdad que soy un muñeco compañero más cuando me pongo mi lente de power se me mira el planta me entiendes o sea yo honestamente yo no quiero no quiero agüevar esa gente porque es gente fea me entiendes gente que en vez de o sea es que no no me los imagino estos hijos de gran puta son tan feos estos cerotes ay pero según ellos son guapos según los hijos de puta son lindos señores desen cuenta desen cuenta que están hechos mierda de besaculo ay nuestro gafete de prensa prensa de que hijos de puta si ni tan siquiera bachillerato han sacado estos perros yo no tardan mañana para volar verga ya valía el chifu con su título que yo lo hacía en ese amor con una copia de título barato me entiendes o el otro pendejo de cinco te llevan a li porque el guchito no tiene título no son nada ah pues esta es la nueva prensa que tiene ahora el pelele o sea imagínense son los nuevos besaculos que están en la asamblea dándole información esperen le voy a refrescar porque no sé que onda en picada libre que ellos según los hijos de puta son lindos señores desencuenta desencuenta que están hechos mierda allá donde besaculos hay a nuestro gafete de prensa prensa de puta si ni tan siquiera bachillerato han sacado estos perros yo no tardan mañana para irme a volar verga ya va a li chifú con su título que yo lo hacía en ese momento con una copia de título barato me entiendes o el otro pendejo de cinco te llevan a li porque el guchito no tiene título no son nada ah pues esta es la nueva prensa que tiene ahora el pelele o sea imagínense son los nuevos besaculos que están en la asamblea dándole información ah no este es el que se traba espérenme este es el que se traba espérenme vamos a regresar ahora el pelele o sea imagínense son los nuevos besaculos que están en la asamblea dándole información si el video el video que se traba bueno ahí pueden ver ustedes vaya ahora bien continuando con ese mismo tema no crean voy a leer el comentario y después seguimos pregunto van a querer que active la llamada sí o no pregunto van a querer expresarse sí o no vaya de todo lo que les hemos mostrado dice el doctor Damari ese maje es un don nadie coca le gusta de más joven por eso se quedó así Roberto dice ese señor humilla con su forma de ser a uno de hombre qué vergüenza me da ese también dice Francisco ya dejando mi like David ya me compré unos lentes de estos que te manejas vaya mira vos yo de maje de dundo que me pongo temprano a verla en vivo porque estaba listo para ver el eclipse pero ha amanecido nublado tuti miren miren espérenme espérenme déjenme ver si le voy a poner la cámara ya van a ver déjenme ver voy a poner la cámara esta espérenme espérenme ya van a ver ya van a ver ya van a ver ya van a ver esta voy a poner voy a poner esta vamos a ver si no si no se jode miren como está miren como está nublado nublado y según yo y según yo iba a a iba a ver el eclipse nublado está nos jodimos con el eclipse total del amor miren nublado está Dios guarde dije yo gran poder de Dios ni modo no se va a poder no se va a poder ver el eclipse ahí lo pueden ver ustedes miren les cuento les cuento que debajo de esos árboles debajo de esos árboles tengo una una maca ya van a ver vamos a ver si se lo muestro espérenme me voy a quitar como hay dos árboles detrás de la casa ahí esta maca esta maca me la regaló Sandra Martínez la moderadora de aquí me la regaló ¿a dónde está? vaya vamos a ver vaya miren ahí está ves ahí está ahí amarré la maca yo ves ahí ahí amarré la maca ves ves debajo de ese árbol que mira de fuera ese árbol que mira miren ahí está ves debajo de ese árbol ahí está la maca ves para que vean ustedes quiero ver espérenme que estaba abusado miren ves ahí está una maquita esa me la regaló la Sandra la Sandra Ramírez la moderadora ahí está ese palo que sale allá afuera es ese ¿verdad? y ahí está ahí está el otro palo miren cabaneta bueno sigamos 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 vaya ahí está es honesto es que no me miro más vaya dice David acostado en esa maca vas a ver el eclipse ya no quiero ir malcredece no ya no vamos a pasar a veces a veces cuando me relajo me voy para ahí me pongo unos audífonos y me quedo ahí como una media hora dormido y me quedo yendo con los audífonos ahí ahí verdad ahí pero bueno ahora bien verdad eh eh Francisco dice vaya ahora bien continuando con ese mismo tema dice estrella empresario vaya ahora bien tenemos más 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 continuando con ese tema de que están criticando el régimen de sección y todo eso también ha salido a la palestra pública otros personajes que han atacado al gobierno déjeme ver vaya miren lo que dice esta señora de verdad denme un segundo pero hey pero espérenme pregunto van a querer nos vamos a la llamar a power sí o no ¿saben qué? voy a poner número de teléfono vamos a ver aquí un 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 vamos a ver vamos a ver qué nos mandó cabal así se mira ahorita ya se lo voy a poner miren qué regada no vamos a poder ver el eclipse aquí un suscriptor me mandó bueno anda trabajando él y me mandó cómo se mira ahorita afuera ¿verdad? se lo voy a poner para que vean que no es paja miren Ya van a ver Ya van a ver Espérenme, espérenme Miren Miren como se mira en Texas ahorita Miren Ahorita me mandó un suscriptor, verdad Como se mira afuera Que barbaridad, que jodido Nublado está Como vamos a ver el eclipse Si está nublado Que barbaridad Que chivas esas casas ¿Dónde andas vos? El que me mandó el video Que chivas esas casas Esas casas de perdido valen medio millón de dólares Si Esas casitas no bajan de medio millón Chuladas de casas Pero bueno, así Será que Que ahí viví por el que me mandó el video ahorita Me lo acaban de mandar por Whatsapp Vaya Yo creo, dice Vamos a ver Vaya Vaya Permítame, permítame Permítame Y esta voz es a qué onda Espérenme que Vaya Mira, está jodido Verá Está jodido Verá Ni modo Vaya Entonces Por si las mocas Voy a poner el número Vamos a la llamada power Con mi lente es power Verá Así la arma de trabajar Vaya Vamos con la llamada power Verá Vaya Por si usted quiere opinar Por si usted quiere opinar De lo que le hemos mostrado Vamos Vamos a escuchar Lo pongo Lo pongo porque Para que el pueblo se exprese Para que el pueblo De su punto de vista De todo lo que hemos hablado Verá Pero bueno Mientras cae la primera llamada Vamos a continuar con los videos Verá Miren Vaya Miren lo que dice esta señora De socorro jurídico Ya van a ver Oigan lo que dice De esta extorsión Que le hacen a la gente Como de ese bicho Trascorneados Apaleados Han estado hasta dos años Precios en izalco De repente los sacan No se los entregan a los familiares Los dejan a la buena de Dios Llegan estos taxistas piratas Coordinados Muy bien Con los custodios Porque entre ellos Tienen sus números de teléfono Y le dicen a la gente Quieres que te lleve a tu casa Pero no vas a pagar Entre 300 a 500 dólares Dice Te invito a mi casa A 5 minutos En la playa Donde Donde vivís Karencita Ahorita te llego Karencita Donde vivís Aquí en Texas La gente Como va a ser Bueno Por supuesto Iban a hacerla Después van a ver Como pagan Pero ven esto justo Y que no hay Nada Las instituciones Para detener esto Tenemos la primera llamada Power Aló Buenos días Hola Buenos días Le de Dios Muchas gracias Está llamando A la llamada Power De la Meta Power Gracias Planeta Power Esta sigue la onda Con quien tengo el gusto Con Karen My friend Karencita Donde vivís Dice que vivís A 5 minutos De la playa Sí Aquí en Maryland En un lugar Que está cerca De la isla Solomón Está bien lejos Yo pensé que aquí En Texas Ahorita me voy Dije yo No Pues no Muy lejos No Me duermo Me duermo Aquí está el cielo Aquí está el cielo Precioso Creo que así vamos A ver el eclipse No hombre Aquí en Dios Estamos tan salados Aquí que está nublado Pero bueno Karencita ¿Qué nos puedes decir De todo lo que has Escuchado ahorita? Este Fíjate que Yo creo que Yo voy a hacer Una que va a reportar A ese chiquillo Periquillo Demasiado vulgar Demasiado vulgar Ese hombre O sea Puede estar en contra ¿Me entiendes? Hay libertad de expresión Este es un país libre Pero Se pasa Tratando de perros A los youtubers Este Diciendo una cosa Hablando mal De Roberto Como que El mismo Roberto Ha dicho que la cárcel No es un paraíso Nadie Ni El mismo dice Yo no le deseo a nadie En la cárcel Y hablando así Despoticando En contra de todo el mundo Ese hombre Bien vulgar A mí A mí yo no sé Yo No No estoy de acuerdo Con eso Y ahora Con lo de la señora Berrillo Si a él Que le importa Si la señora Berrillo Está en El Salvador Yanira vive En Sayapango Él ha sufrido Ella ha sufrido Mucho allá Y que opine Y que diga Lo que siente Igual que él No es ningún pecado Es verdad Ella Ella es una mujer Que vaya Si ella hace Sus tiktokers O como sea Este El chiquillo Periquillo También pedía dinero Ahora no sé Si lo pide Porque yo no lo veo Yo no lo veo Los pedacitos Así como tú Que ponen De lo que él habla Porque yo te sigo A ti Veo tu programa Y tengo que verlo Aguantarlo Porque yo conmigo Si tienes el señor Pero este Todo el mundo Hace lo mismo Todo el que es youtuber Yo también voy a poner Mi canal de youtuber De cocina Bye A ver si me sigue ¿Verdad? De cocina No Hay Hay una señora De México Que tiene un canal De comida Y tiene Y tiene varios Milloncitos de gente Hay gente que le gusta eso Si yo no lo voy a poner Yo sé Bastante de Comida Internacional Y la comida Del Salvador Yo no me pongo Me voy a poner aquí Yo no me pongo Porque yo lo mismo Hago todas las semanas Voy a aburrir Con los mismos platos Con tu Con tu Salpones Y tu sopa de pollo Ajá Bien No Hago pollo Encebollado Carne encebollada Sopa de pollo Sopa de re Lo mismo Voy a aburrir a la gente Hay nomás que me ponga A platicar con ella Le voy a poner El tío David Hay un cipón De tiktok Que se parece A William Soriano Que se llama El tío Carlos No sé si lo has visto Ajá Ajá Entonces me voy a poner El tío David Vamos a poner El tío David El tío David S.B. ¿Qué les parece? Bueno Canal de cocina Ajá Ajá Entonces Podemos hacer Una competencia Que nace La sopa de tío Más rápido Tú o yo ¿La sopa de qué? La sopa de tío La sopa de pollo Ah no Las tengo Ah no Yo en cinco minutos Ya tengo todo listo No es que yo te digo así Porque hace Hace tres semanas Ha estado lloviendo Solo es la semana La llovida Entonces toda la semana Yo estaba haciendo Sopa de pollo Ah Y aquí todos Tenemos gripe Entonces ayer Hace dos días Hice sopa de pollo Otra vez Y me dice mi esposo Y estás haciendo Sopa de pollo Otra vez No Esta es sopa De pío Le digo Porque no aburra Pues sí No pues Esta es mi opinión ¿Verdad? Y en cuanto a los Youtuberos Que dice este señor Que van a ser Prisioneros Yo creo que no ¿Verdad? Simplemente Hay que darle Gracias a Dios Que por medio De las redes sociales Y gracias a los Youtubers Que tenemos En El Salvador Nosotros nos damos cuenta De la verdadera Realidad nacional En las noticias Lo que sucede Ya que estás tocando El tema De los Youtubers Tocaste el tema De los Youtubers ¿Vos qué pensás Que están criticando Fuertemente A un Youtubero Venezolano Que está pidiendo Una cuenta GoFamily Para ir a Al Salvador Donde se lo están Artando vivo Es que él puede pedir Lo que él quiera Él puede pedir Hasta que le regalen Una cansa Allá quiere Que se lo dé Yo no Yo no le voy a apoyar Porque yo cuando He ido He ido a El Salvador O mi hermano Viene de visita aquí Yo tengo que trabajar Y ahorrar mi dinero Para La postura La postura mía es Que Que por qué Lo critican Si todos Si todos Hacen lo mismo Exactamente Yo creo que Él se excedió Tal vez en la cantidad Porque decir 10 mil dólares Para ir a pasar Una vacación A El Salvador Y todo eso Tal vez en eso Se excedió Pero si Él puede pedir Lo que quiera Él puede pedir Lo que quiera Y a él Que quiera Si tú dices Bueno señora Yo necesito Mil dólares Para decir eso Tú lo puedes pedir Que la gente Te lo deje Otro pisto ¿Verdad? Pero no O sea Yo no le voy a dar ¿Verdad? Yo no le voy a dar Porque yo trabajo duro Y yo O sea Tengo dos trabajos Y a mí me cuesta Ganarme mi dinero Y yo voy a dejar De gozarlo Para que otra De vida feliz En mi país Que tanto añoro Contándose la vida De rico No Yo no Vaya pues Vamos a ver otra llamadita Gracias por el llamado ¿Viste? Salud Cuídate Salud Aló Buenos días Aló Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué onda vos? ¿Cómo estamos? Bien hombre Aquí Llamando para saludarte ¿Cómo estás? Bien ¿Qué nos puede decir Sobre lo que ha visto? Sí pues Yo lo que opino Es que Si han tardado demasiado En venir por ese viejo Cachetes de marrana flaca De chiquillo Periquillo Ajá Que han tardado Hombre Yo no sé Que esperan Para llevarse ese viejo Y lo metan allá Y a pasar tus últimos días Allá en el secoz Sí Viejo baboso Este Muy mal creado Hombre Yo te hablo de aquí De Albuquerque Nuevo México Pero si yo estuviera cerca De donde esté ese viejo Ya le hubiera mandado A topar al viejo Mucho habla Babosada Vean Mucha mierda Habla Mucha caca Habla Sí hombre Yo Yo porque estoy retirado De él No porque Ya le hubiera puesto dedo Al viejo baboso Que es marero Para que lo lleven para allá Diego Cachetón Cachetas de marrana flaca Pues sí hombre Y de todos modos Hablaba para saludarte Yo siempre Siempre Te estoy Llamando Para saludarte De aquí Desde Nuevo México Desde Nuevo México Ah sí Ya me acuerdo Ya has hablado varias veces Tienes razón Vaya pues Muchas gracias por el llamado Y que vamos a dar otra llamadita Vaya Cuídese Cuídese Bueno a los que están viendo Los suscriptores Me están mandando videos De donde están ellos Donde van a ver el eclipse Con quien tengo el gusto Hola buenos días Que onda como estamos Muy bien Muy bien Te habla Mario Ramírez Aquí estoy en el chat también Casi Casi soy Soy nuevo En tu En tu Programa Casi no Casi no Creo que una o dos veces Antes te había visto Sí pero Pero te agradezco Por darme la La oportunidad Aquí en la hora Neta Power Dijo la muchacha La llamada Power La llamada Power Mira Este David verdad David Sí 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 David Yo quería opinar Sobre el tema Que estabas hablando Con la muchacha De este venezolano Eduardo Menoni Fíjate que mira A mí esto me pone bien Bien Me decepciona Porque Yo quisiera Que los salvadoreños Tuviéramos esa visión Que tuviéramos ese Olfato De poder Conocer a nuestros enemigos Y también Conocer a nuestros enemigos Porque Este muchacho Eduardo Menoni Número uno Este chavo Ha hecho un trabajo Increíble En redes sociales Especialmente en Twitter Este chavo Es un anti chavista Anti maduro Pero de los más férreos Que hay allá afuera En las redes sociales ¿Me entiendes? Y si nosotros recordamos El presidente Bukele Lo primero que hizo Cuando tomó poder Cuando tomó posesión La primera vez Él fue Cortar relaciones Con Maduro Con Venezuela Con el gobierno Pues de De Maduro Recordar que Expulsaron a los diplomáticos Que los mismos brutos Del FMLM Habían puesto ahí Entonces hicieron el ridículo Pero bueno Él también expulsó A los diplomáticos Venezolanos de El Salvador Porque eran otros gorgojos Que nada más estaban aquí Apoyando a la oposición Si te acordás Traían Movían dinero Pues para apoyar A todos estos movimientos Que son en contra de Bukele Entonces Bukele Inteligentemente Sacó a esta gente del país Y Al final del día Bukele se está enfrentando Con los mismos enemigos Que están en contra De estos muchachos Como Eduardo Menoni Porque estos son periodistas Independientes Y ellos no tienen ¿Por qué razón David? Es de que Cuando viene un periodista Gorgojo Que viene financiado Por grandes organizaciones Transnacionales Como la Open Society Que vienen Recibiendo Bueno aquí En El Salvador También Digamos El Faro El Gato Meado Todos estos periodistas Todos estos medios De información Entre comillas Reciben Cheques Del señor Del señor Soros Y ahí todo está bien Vienen otros De otros países Y ahí está bien Ellos vienen financiados Por estas grandes Corporaciones Globalistas Y Y Y reciben el dinerito Pero cuando un conservador Cuando un periodista Independiente Pide ayuda Solidaridad No te está diciendo Que te está queriendo Robar Ni nada Por el estilo Cuando quieres Yo lo que voy Es que Yo siento Como una hipocresía Criticar Que el chavo Este pidiendo Como Puse el ejemplo Acá Si todos los youtuberos Que van a criticar A ese chavo Que desactiven El super chat Así hablan Así que Así van a hablar Así van a hablar Con propiedad Y con moral Porque desde el momento Que nosotros Activamos El super chat Desde el momento Que aparece Un signo Verde Quiere decir Que nosotros Lo activamos Estamos pidiendo Estamos pidiendo Entonces No es hipócrita De la moral Pero mirate David Que yo hasta eso Yo no lo veo mal Porque mira Yo no lo veo mal Porque por ejemplo Vos Y este tiempo Que estás dedicando En este en vivo Este es un tiempo Que vos bien pudieras Dedicar Para hacer cosas Personales tuyas Para ir a otro trabajo Que se yo Para generar otro tipo De ingresos Pero vos estás Invirtiendo tu tiempo En hacer algo Que le está ayudando Al país Y a informar A otra gente Entonces ¿Qué pasa? Si alguien te quiere donar Si alguien te quiere Yo no le veo nada de malo Si es que todos Tenemos derecho De vivir De lo que nosotros mismos Producimos Yo no le veo nada de malo Este muchacho Es un muchacho De los pocos periodistas De los pocos Analistas políticos No salvadoreños Internacionales Que apoyan Al presidente Bukele Y es uno De los pocos Pero muy pocos Que comparten Esa visión De Bukele Y no ser conservador Tener los mismos principios Los mismos valores Y esta gente Está en contra De él El tipo Nada más Quiere venir Para difundir Las ideas Para difundir Las obras Del presidente Para darle a conocer Al mundo Porque acuérdate Que todo el aparato Mediático internacional Que es de George Soros Está en contra De Bukele En contra De lo que está pasando En El Salvador Y este es uno De los pocos Si no vamos Tan lejos Con que pide Donald Trump Que es un multimillonario Con que pide Donald Trump Para su campaña Correcto Y mira Y eso yo le decía Fíjate Eso que vos Acabas de decir Eso mismo Yo le decía A una Tuitera Que es bastante Reconocida Y yo hablaba Con ella Y yo le decía Pero mira Si el mismo Partido Nuevas Ideas Acaba de recibir Millones De dólares De nuestros impuestos Para su partido Por la deuda política Si tan coherentes Quieren ser Entonces no reciban Cinco de nadie Y trabajen ustedes Para ustedes mismos Hacer sus propias campañas Pero aquí mira Es una hipocresía Por todos lados Y lamentablemente Estos youtuberos Estos twitteros No entienden Cual es La visión De 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 apoyar A este tipo De gente Para que Las ideas De nosotros Se difundan Mejor ¿Me entiendes? Porque al final El día Eso es lo que Se trata de hacer El aparato Mediático Global Está en contra De Bukele Está en contra De Trump Está en contra De Milley Y son poquitos Los que están Contrarrestando Ese ataque ¿Me entiendes? Y este Menoni Es uno de los Muy pocos Latinoamericanos Que está Atacando Que está Tratando De difundir La verdad Porque el aparato Mediático Lo que difunde Son mentiras Entonces Yo lo veo Bien Y otra cosa Este muchacho Menoni David Si vos bajas Su cuenta De twitter Él tiene Cientos De miles De seguidores Cientos De miles Y la gran Mayoría De ellos No son Salvadoreños Son de toda Latinoamérica De toda Latinoamérica De España De otras partes Del mundo Este muchacho Le está pidiendo Ayuda A sus seguidores No a los salvadoreños Si los salvadoreños Que los seguimos Somos una mínima Cantidad Que es insignificante Entonces Si sus seguidores Lo quieren apoyar ¿Quiénes somos nosotros Para decirle Que es un vividor Un muerto de hambre Un acabado Yo lo que puedo decir Que cualquier youtuber Quisiera que alguien Lo apoyara Con cualquier cantidad A todos ¿Quién va a decir Que no? O sea El sol sale Para todos Exacto Exacto Y pues Da una gran Vergüenza También Porque Al final del día Este muchacho Lo que quiere Es venir A trabajar Dijo la otra Muchacha Que te llamó Oh yo siempre Trabajo Lo mío Y yo Con mi dinero Voy a El Salvador Sí Pero ella Ella no se dedica A redes sociales A propagar estas verdades A informar a la gente Entonces Si ustedes Que se dedican a esto Bueno ¿Y de qué van a vivir? Pues Si vos te dedicas A esto Full time Entonces ¿Y de qué vas a vivir? Es bien injusto De mi parte Decirte Mira David Yo cuando voy a El Salvador Voy con mi propio dinero Pues sí Pero mientras vos Estás editando tu video Mientras vos Estás informándote Mientras vos Estás leyendo noticias Mientras vos Estás dedicando Todo este tu tiempo Para informarnos Yo estoy en mi trabajo Privado Yo estoy haciendo Mi propio dinero Entonces yo no puedo Venir a decir Que vos Sos un vividor Porque entonces ¿De qué vas a vivir? O sea Para mí Yo no le veo Nada de malo Que alguien que se dedica A esto Que vos haces Viva de las donaciones Y vida del apoyo Yo no le veo Nada de malo El tipo Lo que quiere Es venir a El Salvador Difundir Claro Él va a decir Y no Vamos a ir A una vacación Pero estas son las cosas Que yo te digo Que los salvadoreños Somos tan ingenuos Que no las podemos ver El tipo no va a venir Y no va a decir En redes sociales Quiero ir a El Salvador Para difundir Las ideas de Bukele No Él va a ser diplomático Él va a decir Mira Yo quiero ir a El Salvador De vacación Pero en realidad Lo que el tipo Quiere venir a hacer Es a difundir El trabajo del presidente Vaya pues Vaya Vamos a ver Otra llamadita Porque me está cayendo Más entradas Más llamadas Perdón Muchas gracias Por el llamado Cuídate Vamos a agarrar Tengo más llamadas Verdad A lo buenas Buenos días Buenas tardes Donde quiera que te he amado Me colgó Me colgó Dicen aquí David El sol no salió Para todos Cabal Yo dije que el sol Sale para todos Pero aquí en Texas No ha salido el sol Señores Vamos a ver Quien me ha mandado aquí Aquí en Texas Tamaño Vamos a ver Vamos a ver Aquí en Texas Dicen Me está mandando una foto Pero no No se baja Me está mandando La gente Los videos Que he estado poniendo Son videos Que me está mandando La gente El video Donde sale Donde se mira Así bien bonito El cielo Es en Nueva York El otro Es en Kentucky Y el otro Es de Texas Verdad La gente Me está mandando Videos Donde 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 están Verdad Bueno Vamos a regresar A esta llamada Verdad Porque no la pude agarrar Verdad Vamos a ver Les voy a contar algo Y no me da pena Decirlo Para la gente Que vive En la capital En San Salvador Espérame En San Salvador Abajo O atrás De la feria internacional Está En mi historia En mi historia De obras públicas MOB Antes Hace tiempo A todos los trabajadores De ahí Les pagaban cash Hacían unas grandes colas Ahí en el ministerio De obras públicas MOB Y Hacían unas grandes colas Porque les pagaban cash Entonces yo sabía Los días Que había pago Yo estaba pequeño Y yo me ponía A la salidita Por ejemplo Aquí Me están pagando a mí Como a cuatro metros Me ponía yo Y como siempre Les daban Los billetes Y las moneditas Verdad No les daban completo Así Siempre le dan moneditas Entonces yo me ponía Regáleme 10 centavos Regáleme 5 centavos Todos los días Los pagos Me ponía yo A pedir así Bichitos Y Me hacía Mis 10 pesos 15 pesos Y siempre hacía Verdad Y no era Prefería ir a pedir Que andar mañoseando Que andar renteando Que andar haciendo Cosas ilícitas Y sabía Que el churro Que me estaba hartando Me lo estaba hartando Pues de un dinero De Podemos decir De la pedir Ya después Me iba a cuidar Carros Allá Por el tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Le cuido el carro Le decía Ahí me estaba yo Tenía una línea Cuidaba los carros Y ya la gente Cuando salía del supermercado Ya me daba una propina Por cuidarle el carro Y así Verdad Bueno Nomás les cuento Verdad Vaya Gracias por tomar Mi llamada Dice Mario Ramírez De nada Mario Ramírez Vaya Vamos a ver Entonces Espérenme Es que este que me está llamando No le puedo agarrar la llamada Déjeme ver Lastimosamente El Eclipse Aquí en Texas Nos jodió Vamos a ver Le estoy regresando La llamada Un número que termina En 80 Verdad A ver si me cae Verdad Que bien Si Yo Yo en el Salvador Gracias a Dios Todo lo que Todo lo que me comí O lo que ocupé Para Para vestirme O para andar En la calle Todo fue bebido Mire Yo Cuando no hallaba de una cosa Me iba a cuidar el carro Le cuido el carro O si no Vamos a ver Si lo logro agarrar Aló Buenos días Bájale volumen Al chunche Te estoy escuchando a ti Si pero Si pero Es que se oye Interferencia Se regresa Ok Ajá Vaya Hoy si Hoy si Porque se Ajá Con quien tengo el gusto Claudia Trujillo Claudia Trujillo ¿De dónde nos llama? Del estado de Minnesota Desde Minnesota Así que Suerte lo que traje Ese gran pecho peludo Que se maneja Díganos No Estaba hablando de Este Tú estás hablando de De hecho El reportero este De venezolano Ah bueno Al final Aterrizamos en esto Aunque Aunque hemos hablado Si hemos hablado De él Pero de muchas cosas Pero ¿Qué nos puedes decir vos? Que Pues Si Si nadie va a ayudar Pero porque Esta señora Que estaba hablando Porque dijo que Este Si no va a ayudar ella Porque esta Este Lo está ¿Cómo se dice? Que Lo está Ay ¿Cómo dice? ¿Criticando? Sí Criticando eso Calmate gringa Ya no olvido el español Se me olvidó Se me olvidó ¿Y en inglés ¿Cómo se dice entonces? Crisis Ah Excuse me Amor Ok Y pues si Lo está criticando Entonces Si ella no va a ayudar ¿Por qué lo criticas? Y el muchacho Lo que quiere es Ir a El Salvador A hacer un reportaje O O a ver Cómo está El ambiente allá La cultura De nuestro país ¿No? Sí Sí Entonces ¿Por qué ella Se pone a criticar? Si no va a ayudar No Digo de que A ella le cuesta Ganarse el billete Y ella no lo va a regalarme Por eso Pero ¿Pero quién está pidiendo a ella? ¿Quién está pidiendo a ella? Nadie está pidiendo a ella El muchacho Está pidiendo a ella Él está diciendo Que si pueden ayudar Uno puede ayudarle No le está diciendo a ella Que le ayude Personalmente ¿No? Sí Sí Bueno Bueno O sea Para vos Estuvo mal Que dijo que no No pues no Yo sé que no Porque si yo no voy a ayudar ¿Por qué voy a hablar? Anyway Ok Pues solo es a ustedes Solo para eso Te llamaba Vaya Gracias por el llamado Pero Lástimamente Solo van a hacer Pocas Aquí Dice Está muy doblado Aquí en Texas Sí Está nublado Y yo también Ni he desayunado Porque dije yo Me voy a poner Vamos a ver Que puedan hacer Esa misión Pero La gente que va Espérame Espérame Deme un segundito 20 o 30 De veras No sé Es que estoy yendo Doble audio Voy a poder Contribuir En esa parte Vale Ok Yo no tengo Yo no tengo Aroido aquí Vaya Ajá Suelta lo que trae En el pecho peludo Buenos días A todos Ajá Este dato Meloni Ahí lo sacaron De Venezuela Por ser tan bueno Por decir la verdad Ay Mira todos los youtubers Que estaban en contra Que estaban diciendo Todo eso Él está diciendo Las redes Que le pueden ayudar Los que puedan Lo que quieran No que el gran montón De dinero De mil De mil dólares Querer Por un mes Por un mes No sé si va a llevar A su familia Yo no sé Que el hombre Es impecable No es un hombre vulgar No es un hombre mentiroso Y tiene más de dos millones Pero siguen Mira ese Guanaco allí Estaba hablando Cosas muy feas Lo puso allí Si estaba la gente hablando Y yo no me quise meter En eso Porque yo sé Quien es ese señor Eduardo Meloni Yo sé quien es Yo si lo he seguido Porque ese señor Es bien De verdad Lo que te dijo el señor ¿Cómo se llama El señor que hablo? Él? Ah Mario Martínez Creo que el amaba Este señor Todo lo que te dijo Mira En ni una palabra Falló Para mí Porque yo si lo conozco Si en ninguna En ni una palabra Todo lo que te dijo Es verdad Como yo lo dije ayer Si todo el mundo Necesita trabajar Es que ni era de malo Le digo yo así Pero yo no entiendo Porque si este hombre No quiere ir allá Él quiere ir a conocer Porque él Él está bien Empapado Con Bukele Eso lo que Y ha hablado con Bukele Cuando estuvo Bukele Que estuvo un chap Estuvo en el Que habló hasta con Con Felipe Ray Tansson También habló El presidente Y habló Él fue el primero Que él agarró La llamada El presidente Y eso lo escuché yo Y yo no sé Si tú lo escuchaste Y él fue el primero Él es de Venezuela Pero está viviendo En Colombia Porque te digo Todo lo que te dijo Te dijo ese señor Es verdad Mira Seguilo tú Y tratarlo Porque la gente Está hablando Sin conocerlo Es triste eso Y además Él no dijo Él dijo Que si me pueden ayudar Nunca antes Los salvadores Los sienten Todos De Venezuela Los buenos venezolanos Porque aquí Han venido No olvides De los piores Pero A ese señor Antes de hablar Tiene que saber De qué estás hablando Con quién Y por qué Yo no sé A esta señora Es que yo no se lo entiendo A la gente Ni lo conocen bien Al hombre Y ni siquiera han visto Como lo que él ha pedido 15 mil dólares Sí Va a estar un mes Sí Pero nosotros No sabemos Que es todo lo que tiene que pagar Él es un profesional No es un colchera No voy a ir a hablar babosadas Es la verdad No entiendo yo Es que yo de verdad No entiendo La verdad no entiendo No entiendo No entiendo Porque la gente Habla sin pensarlo Ay mi niño Te quisiera decir más Pero como Chorrito De haber pillado mucho Y un montón Vaya pues Gracias por el llamado Oíste Cuídate Aló buenos días Buenas tardes ¿Cómo estás David? ¿Qué onda vos? ¿De dónde nos llamás? ¿Cómo estamos? Los Ángeles Desde Los Ángeles Suelta lo que traen El pecho peludo Sí No Estoy llamando Por lo que están diciendo Del muchacho Que quiere visitar Allá en Venezuela El Salvador Te voy a decir sinceramente Yo creo que eso De visitar El país de nosotros Sí está bien ¿No? Que esté pasando eso Que gente quiera venir A visitarnos En todo A saber cómo está El ambiente en El Salvador ¿No? Pero Creo que hay muchas cosas Que muchas personas No se ponen a pensar Y son cosas Muy primordiales Y es una cosa Que por ética Uno de hombre O sea Si te pones a pedir dinero O sea Se mira mal En ciertas formas Aunque sean Este Estás pidiendo Como ayuda ¿No? Pero Yo creo que la persona Que quiera viajar Y quiere conocer Ciertos países O quiere salir A ver Donde es Yo creo que Tiene que tener La capacidad también ¿No? De trabajar Y tener dinero Y gastar Y gastar Y gastar su propio dinero ¿No? Creo que yo Aquí es como Que tú Se viven aquí Como Estados Unidos Yo vivo aquí En Los Ángeles Y yo te quiero visitar A Texas Entonces yo voy a Amar a YouTube Y decir ¿Sabes qué? Pues puedo ir a tu canal Y a ver si alguien Me puede dar la donación Para ver si me compro El boleto de vuelo Y ir para allá Para ir a visitarte O sea No tiene ningún sentido Eso ¿No? Yo creo que la persona Que quería visitar Y quería conocer Yo creo que Tiene que traer De su propio dinero Y tiene que gastar De su propio dinero Y no pedir ninguna Contribución a nadie Sea como sea Independientemente Y si no se puede No se puede Yo quiero ir a Dubái Quiero ir a conocer A Corea Quiero ir a Japón Son partes muy rejísimas Que cuesta mucho dinero Y no se puede Y cuando no se puede No se puede ¿Me entiendes? O sea Hay ciertas cosas Que uno como hombre Como persona Tiene que demostrar Y tienen que Que hacer Lo que realmente es ¿No? Y es triste Claro Al muchacho A lo mejor le gusta el país Como Como él quiere Citar al presidente Y quería conocer La cultura De nosotros Como es Y todo le gusta ¿No? Pero creo Yo creo Para mí Yo creo que no es Una forma De tratar De A recaudar dinero En esa forma ¿No? Mejor trabajar Y tratar de ahorrar Poquito en poquito Y cuando se puede Se puede Y cuando no se puede No se puede Sencillamente es así Eso es lo único Que te puedo decir También Ok Está bien No está bien Por eso esto Es para que se expresen Ya sean a favor O en contra O su punto de vista Y está bien Tu punto de vista Sí David Es que el problema No es tanto Que yo estoy como Poniendo el dedo O decir Soy egoísta No es nada de eso Realmente Como un hombre Una persona Que es hombre Una persona Que realmente Quiere hacer las cosas bien Independientemente De lo que es Uno tiene que trabajar Y tener dinero Para salir Y no depender De ninguna persona De ninguna ayuda De nadie ¿Me entiendes? Eso tiene que ser Es común Es una parte De la vida O sea Es una cosa Que está establecida Que hasta en la Biblia Dice que el que trabaja Que no come Ahí dice Está más claro Que el agua Está más claro Que el agua Son mucha gente Que quiere Quiere defender Y quiere decir Ok mira Que no le esté pidiendo nada No es eso El caso es Que la persona Tiene que ser Lo que es Y tienes que hacerlo Bien con eso Entonces no hay que tener Tener ninguna Escusa de decir Esto y aquello ¿Me entiendes? Porque todos sabemos Que el país de Venezuela Está jodido Todos sabemos Que Cuba Está jodido De una forma u otra Todos los países Tenemos ciertas Ciertas partes Tienen problemas De eficiencia Pero no por eso Puedes tener ventaja Y decir Que quieres ir a visitar allá Y creo que ¿Cuánto era lo que Estaba pidiendo De la recaudación? Creo que era como 10 mil dólares Algo así Ya le bajó a 5 Imagínate Yo Es que No entiendo O sea Eso ya Para mí realmente Es una cosa Ya media ridícula Pero bueno David muchas gracias Por recibir mi llamada Y pasan feliz día Y cuídate Bueno Cuídate Bueno Bueno señor Usted puede opinar Yo no le voy a Debería ser un gran honor Yo no le voy a Solo voy a escuchar Porque Así como ustedes Escucharon Mi punto de vista Yo también Tengo que escuchar El punto de vista De ustedes Por eso Casi ahorita No estoy interrumpiendo Y cada quien Tiene el derecho A opinar Como ver las cosas ¿Verdad? Así como ustedes Me escucharon El punto de vista Mío Pues yo también Tengo que escuchar Y hay que respetar ¿Verdad? Aló Buenas tardes Buenos días Donde quiera Que esté zampado Sí De aquí De Nueva York De Nueva York Ya son las 12 Allá Que chivo Allá está bien asoleado Y aquí está bien nublado Sí Ahí te mandé Un video Simón Ahí lo puse Sí Vaya Suelta lo que trae En el pecho peludo No Porque Bueno Yo quería Como aquí Cada quien pone Su punto de vista Sí 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 Ahí no digo nada Yo porque para eso Esto es como Libre expresión Entonces Vos no sos responsable De lo que yo digo No Ajá Exacto Aclaremos eso Baja Simón Entonces Aquí el chamaco Que acaba de hablar Puso un ejemplo Un poco erróneo Porque Él dice Que la forma De pedir de Manoni Que él no puede ir A tu canal A pedir donación Manoni No ha ido A ningún canal A pedir donación Él tiene Su propio canal Entonces Ahí está equivocado En ese planeamiento Que él pone Porque Los youtubers Muchos youtubers Lo han hecho Porque han pedido ayuda Y el que puede dar Y el que no No da Esto es así Libre al bedillo De cada quien Y cada quien Hace con su dinero Lo que le dé la gana Bueno Entonces El punto de vista Que yo di Fue acerca De que nosotros Como youtubers No podemos criticar A otros Si nosotros Hacemos lo mismo Por eso Es que vos Estás teniendo Como digamos Éxito Porque tus planteamientos No tienen ego No van cercados O sea Vos Vos ponés Vos ponés La idea Ahí ¿Me entendés? Y cada quien Que se exprese Como pueda Entonces El guanaco Tiene un problema El chavo Yo se lo puse En un tweet O en un tweet O en un ex Que le baje a su ego Porque los suscriptores Ponemos Y los suscriptores Quitamos Así de sencillo Si no que vaya a ver Las vistas De Marcelo Larín Marcelo Larín En el de Ray Tyson Yo no estoy de acuerdo Vaya Vos tenemos Un tweet Que vos estás hablando De otro youtuber Que le pagaron Que no le pagaron O sea Vos te enfocas En lo que pasa En el país Entonces Si vos seguís Esa línea Siempre vas a estar Con éxito Porque no estás Entrando en control De un compañero De profesión Dijámoslo Entre comillas De profesión Si la locura De Ana Verde Nos dice Ignorante Pobrecita Es que mira Yo te voy a decir Otra Saliéndole un poco Del tema Que hemos tocado Esa señora Es uno de los tanques De entrenamiento Mencionados Desde años En El Salvador Tal vez Vos no la conoces Pero yo si Hice su historia Y yo Son de los Abogados Que han andado En la Fiscalía Ganándose su dinero Y extorsionando Hasta los mismos Pandilleros Entonces Ahora que Busquenle Les quito el negocio Están encabronados Que dicen Que Que los ignorantes Que pobrecitas Ellos han sido Unos rateros Eso es lo que han sido Extorsionadores Entonces El que no las conoce Pues no sabe La historia De esas pinches viejas Entonces Ahora con lo Del muchacho Manoni Muchos Youtubers Han pedido Ayuda Para ir a El Salvador Porque quieren Divulgar Lo que pasa En nuestro país Por eso Lo hacen De pedir ayuda Porque no le Alcana los recursos Entonces El que quiere Cooperar Que coopere El que no Que mejor Que mejor Se calle Y que no Ande criticando Lo que no debe Porque ese es el problema Y como te digo Los guanacos Si siguen con unos planteamientos Así De meterse con Compañeros De profesión Le va a pasar Igual que el marciano Que se cayó Del bus Y solito Sin que nadie Lo empujara Entonces Así están las cosas Vaya Gracias por el llamado Oíste Bien Chao Aló Buenos días Buenas tardes No hay que quiera Que estés zampado Eh David David Buenos días David Buenos días Con quien tengo el gusto Estás hablando Con José Brother Suelte lo que trae En el pecho peludo José Eh brother Primeramente Gracias brother Porque hoy Has madrugado Con tus en vivo Brother Mira Me siento robado No desayuno Madrugué ahora Con el en vivo No desayunado Y no sale el sol José Ay no Te hizo la vuelta El sol ahora Brother No es nublado Estás yo como Cogí madre Estoy para desvijar El eclipse Y está bien nublado Ni modo Ni modo Ok No pues ni modo Aquí tenemos un sol radiante Brother No hay nube Estamos esperando Ese famoso eclipse De verdad Entonces Y con respecto Hey brother Tienes Un par de puntos Ahí Más que todo La gente se ha enfocado Con el venezolano Que quiere ir A vacilar O a pasear O a A ver Cómo está la situación En nuestro país Verdad Y La gente no lo quiere apoyar Pero La culpa La tienen ellos mismos Y sabés Quién es el primero En tener la culpa Fue El que está detenido José Leito No sé quién era O el venezolano El venezolano El Sí Se llama Leito Leito Ah ya sé quién es Exacto Y Por sus videos La gente no quiere A los venezolanas En este país Porque ellos Les gusta vivir Del gobierno O sea Nosotros Venimos Todos Somos inmigrantes Y venimos A este país A trabajar fuerte Para sacar Nuestras familias En El Salvador Adelante Pero estos no Estos vienen Y quieren todo Gratis Vivienda Ropa Teléfono Y todavía salen Y se van a robar A las tiendas Y ponen mal A toda nuestra Comunidad inmigrante Brother Si en verdad Ese leito Hace que todos Crean que todos Somos iguales Como él Exacto Entonces Todos somos señalados Entonces Pero por esa Forma Es que a este muchacho No lo quieren apoyar Pero si lo apoyan Pues está bien Pues él quiere Al Salvador Que vaya A pasear Porque él dice Que quiere ir a conocer ¿Verdad? No sé quién será él Yo fue Primeramente Primera vez Fue que lo vi ahí En tu canal Que lo Había puesto En la portada De él Que estaba pidiendo Como diez mil dólares No sé cuánto Brother Y Bueno Ojalá Que Buena suerte Que lo recoja ¿Verdad? Y lo otro Con respecto Al chiquillo El chiquillo No sé Yo creo que Su enfermedad Lo tiene mal Ya Ya este hombre Ya no hay Hay que hablar Yo creo que No duerme No come Porque está pensando Como insultar Degradar a las personas Y lo único que podemos hacer No hacerle caso Porque él vive De las vistas Porque dice Entonces se conectan Muchos conmigo Y dice Pero de las vistas Yo vivo De las vistas Dice él mismo Sí, es verdad Y de las propinas ¿Qué pide? ¿Por qué pide De cien dólares Para arriba? ¿Verdad? Entonces Allí pues Habrá la gente Que te lo apoya A él Y tiene el cerebro De De verbojo ¿Verdad? Como dice El tóxico El cerebro De zarandajo ¿Verdad? Ajá Entonces El tóxico Les tira De galán Ajá Entonces Bueno Ni modo ¿Verdad? Eso es lo que tenemos Hasta ahorita ¿Verdad? Así que Ahí estamos siempre Pendientes De tus en vivo ¿Verdad? Así que Vaya 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 Salud Andá a desayunar ¿Verdad? Comparte los desayunos De campeones O te los fabricas Ahí ¿Verdad? Así que Vaya Pues Gracias Cuidate Dale Dale Según que A las 11 y 16 Iba a empezar ¿Qué va? Álvaro Qué bárbaro Y yo como que Hoy Mágen Va de Va de Va de Va de Vigiar Va de vigiar Aquí Y nada Como Acá rato Digo que El sol Sale para Todos Pero para Mí No salió Ahora Qué Barbaidad Padre Olivo ¿Dónde Está El eclipse? No puede Ser Hasta Me chilla Las tripas Qué Barbaidad Gran Poder De Dios Le vale La vida ¿Verdad? Pero bueno 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 Sigamos Sigamos Como quiera No hay problema ¿Verdad? Salúdenme A la Arielina Dice Ahí Mojate el gallo Dice Luis Karen Eso amiga Bueno Dice Angie Vaya Dice Angie 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 Sánchez Dice A los guanacos Es calidad Y habla Y habla Claro Al que no Le guste Pues Que no Lo siga Allá Dice Angie Sánchez También Dice José Pecho Peludo Mi opinión Sobre el Venezolano Es que Mire Gente Este De todos Los temas De todo Lo que hemos Hablado Solo Del Venezolano Me están Hablando O sea Nos hemos Enfocado Ahorita En el Venezolano De todo Lo que Lo que He puesto Yo Acá Que Barbaidad No Hay Vamos A ver Dice Buenas Tardes Tenemos Otra Llamada Verdad Aló Buenos Díaz Buenas Tardes Bien Bien Con Todo Aquí Sin miedo Al éxito Un gusto Saludarte Excelente Te felicito Tu programa Gracias 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 Ella Siempre Estoy pendiente En vivo Todo el tiempo Pero a veces Cuando lo hace Bien noche Ya estoy Dormiendo Ajá Es verdad Si dicen Es verdad Que la riego Ajá Mira Te quiero decir Una opinión Así en corto Del chiquillo Periquillo Mira Yo creo Que de ese señor Bueno Es mi opinión ¿Me entiendes? Deberían De ya no hablar De ese señor Porque La verdad Es una vergüenza Para nosotros Los hombres Porque de la forma Como se expresa Como se expresa De las mujeres Como se expresa De las otras personas Tiene un vocabulario Main Pésimo O sea De un cien Tiene un cero Yo creo que Ni a un cero llega ¿Me entiendes? Ajá Y yo sé Que tu programa Yo sé Que tu programa Es Es muy sano Tú hablas Buenas cosas Y todo eso Y a veces O sea No es que No es que vaya A ser crítica ¿Me entiendes? Sino que me refiero Por mucha gente Que Si ves que hay mucha gente Que no le gustan Muchas expresiones Así obscenas ¿Me entiendes? Sí, 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 sí Entonces Pedro Te felicito Excelente programa Saludos a todos ahí Y ahí te mandé un video Donde estoy Aquí ando viendo Aquí unas cosillas bro ¿Unas qué? Unas cositas Te digo Un día ando trabajando Viendo Ah, ok, ok, ok Ya lo voy a ver El video que te mandé temprano El de Kentucky era yo Ah, el de Kentucky sos vos Sí Ah, bueno, bueno Ya voy a poner varios videos Que me están mandando Sí, donde estoy Ahí te mostré Ahí que tengo La estaba viendo aquí Estoy haciendo Y más o menos Ahí mostrarlo si gustas Por mí no hay problema Ahí lo puedes mencionar Vaya, está bien No hay problema Vaya pues vos Gracias por el llamado Con todos los éxitos Y te agradezco mucho Por la participación Y saludos a todos ahí A Elsa Que es una excelente persona Estrellita Hay muchas personas Karen Muchas personas que te apoyan Que son buenas personas Bueno Por los que veo Ahí en el chat ¿Me entiendes? Se expresan bien Y excelentes personas Y luego felicidades Y con todo bro Feliz día Feliz día Cuídate Bueno Ahí está la llamada ¿Verdad? Gracias a todos Los que están llamando ¿Verdad? Por aquí Me estaba entrando Otra llamada Que no lo logré agarrar La voy a regresar Esta ¿Verdad? Una que termina En 57 Que chivo En otro lugar Está bien asoleado Hola Hola Si con quien tengo el gusto Soy yo otra vez David Karen Vení con el machete Desembainado Ya te escuché No La señora creo que no entendió Yo solamente respondía A la pregunta Que tú me hiciste ¿Verdad? Debería de poner Un poquito más de atención Que no es abayunca Exactamente Este Esa es mi opinión ¿Verdad? Este es un país libre Hay free speech ¿Verdad? Este Y si ella le quiere dar Lo que ella quiere Es problema de ella Bienvenido ¿Verdad? Como yo te digo O sea Yo valoro tu trabajo Te sigo Me gusta tu programa ¿Verdad? Igual que otros Muchos youtubers salvadoreños Y Y ahí pues ¿Verdad? Y cuando salen comerciales Yo los dejo Correr los comerciales Porque sé que También de eso pagan ¿Verdad? Pero no No hablo por decir Que yo no estoy de acuerdo Cada quien le puede dar Simplemente a mí No me pareció Que el muchacho Youtuber Pidiera Para ir de vacaciones Él con su esposa Dijo ¿Verdad? Entonces Este Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque incluso Va a estar César Moreno César Moreno Es el argentino Youtuber Él viaja a El Salvador Hay otros muchachos Que salen también De otros países Y no andan pidiendo Este Diciendo que quieren Dinero para ir De vacaciones a El Salvador Incluso hasta en buses Andan ¿Verdad? Y a la gente Que les dona ¿Verdad? Pero no se ponen A poner Este GoFundMe Este Para pedir De irse de vacaciones ¿Verdad? Esa es mi humilde opinión ¿Verdad? No No voy a faltar Respecto a la señora Respecto a su opinión Pero le quería aclarar eso ¿Verdad? Y gracias David Cuídate mucho Y aquí Ya lista para el eclipse Que chivo Ahí te voy a mandar fotos Yo Guayme Aquí Vigiando Es el sol Vaya Pues cuídate Bueno Bueno Aló Buenos días Buenas tardes Donde quiera que esté zampado Hola Hola Aquí de Toronto Canadá Desde Toronto Que chivo Pero no No es vecina De la de San Platero Es de Canadá También No Así Bueno Mira que nosotros Estamos acá Compartiendo el mismo Tipo de weather Contigo Ah Que chivo Está oscuro Ajá Está oscuro Así que no vamos a ver El eclipse ¿También está nublado allá? Ajá Dios guarde Nos odiaron ahorita Pues Pero acá están Las cervecitas servidas Ah Pero yo no tomo A mí me ofrezcanme Un cafecito O una soda Por ahí Ahí no está Pues vamos a tomar el café Porque el clima No está caliente Ajá Mira Este Yo Quería opinar Como dices tú Que todo el mundo Está hablando De Menoni ¿No? Sí Pero Fíjate que yo Estuve escuchando Una información Que La que pidió La que se ofreció En dar En agarrar dinero Pero Menoni Fue una youtubera Sí Que le abrió la cuenta Ajá Ok Pero ella fue la que La ofreció No fue él El que se lo pidió Ahora vino Óyeme bien Ahora vino La Esta otra youtubera Que se llama La Chelita No sé qué Que es la que ha hecho Esta conversación Negativa De él La Chelita ¿Cómo llama la ¿Cómo llama la youtubera? La Chelita Sí La Chelita Ella fue la que le dijo A él Que la gente Viví Que viniera A vivir Por un mes Al Salvador Para que viera La realidad De cómo Los salvadoreños Vivían Vos decir La 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 China Lo dan Algo así Esa es una Twittera No es youtubera Bueno Yo no la veo Pero solo la escuché ¿Verdad? Ella fue la que le dijo Que se viniera a vivir Un mes Con el mínimo ¿Me entiendes? Entonces Esta Negativa La hizo Porque Él no viene A vivir Él viene A visitar El Salvador A solicitarse Que la gente Vive Bien Como todo el mundo Dice Que ya Los bandilleros Están en la Cárcel Que ya Puedes caminar A donde Te dé la gana A ver La realidad Del país Que el presidente Dijo ¿Verdad? Entonces Ella fue la que Ha confundido Todo esto Porque la gente No va a llegar Hasta hace un mes A vivir Como la gente Pues tú sabes Hay de todos niveles Sociales En todo el mundo Sí, es verdad Entonces Tú no puedes Confundir Una cosa Con la otra Cosa De decirle A una persona De vivir Con el mínimo Por un mes Ya eso es Otro tipo De conversaciones Pues sí De tirar Dice que no Habla negativo De la persona Pero están abriendo Otro tipo De Pandora Pues una cajita Negativa ¿No? Porque la realidad Era que Él va a llegar O Acenturar ¿Qué te está diciendo? Entonces Esta muchacha Lo que hizo Es confundir La situación Porque Él no es el que Está pidiendo dinero Él no Él va a llegar A que no se contiene Con sus hijos Con su amigo O con quien sea La cosa es Que él no va a llegar A vivir Como la gente Yo acá Pues tengo Bayo De lujo Y ahí va Al ¿No? No me va a decir A Menoni ¡Eh! Menoni Andal Ahí va Cuando yo Yo tengo Bayo Para que la gente Entienda Lo que vos estás hablando Lo voy a poner Ya lo encontré De lo que está hablando La señora Acá Desde Toronto Canadá Está hablando Sobre Sobre esto ¿Verdad? Aquí mire Se lo voy a leer Aquí le colocó Lo que se llama Chinita Loa Fue la que Puso Lo invito A que no solo vaya Una semana A turistear Con gastos pagados Quédese En Salvador Un mes Intente sobrevivir Con el salario mínimo Usted Su familia Busque trabajo En una maquila Usa el transporte Público Usa el transporte ¿Quieres ver? Público Y viva En carne propia Como vive la mayoría De los salvadoreños El pueblo salvadoreño Honrado Sobrevive con menos De 365 dólares Mensual Documentenlo Y nos cuenta Puede hacerlo Hoy Hay seguridad Su vida Y la de su familia No correrá Ningún riesgo Se está volviendo De moda Que algunos venezolanos Quieran todo Gratis Puso Bueno Y sobre esto Le contestó Eduardo Hola Voy a ir un mes Aunque creo que no leíste El texto de la recabación Del video Explicativo Voy a recorrer Todas las ciudades Que pueda Y con el excedente Haré donativos A zonas Necesitadas Con gusto Te invito A que seas Mi guía En esas zonas Y vamos Y vamos a ayudar A secta O sea que Meloni Le está diciendo Ok Ayúdame tú Ve conmigo Sé mi guía Y ayudemos Entre los dos A donar algo Para el país Como quien dice Bueno Y de ahí le contesta La chinita Donar el dinero De otro No es ayudar Ayudo muchísimo A mis salvadoreños Sin tener que lucrarme De ello Espero que haga Experimento Sin guía turística Ni ayuda de nadie No me gusta hacer Contenido Así que tendré Que pasar Saludos Bueno Aquí le pusieron Le volvieron a poner Entendería la molestia Si el señor quisiera Que el gobierno Le pague el viaje Y su estadía Pero está haciendo Algo legal Y solicitar a personas Que quieran aportar No entiendo Cuál es el problema Quien quiera aportar Lo hace Y quien no Pues no Todos los salvadoreños Saben que el país Necesita mejorar En muchas cosas Y creo que por eso Nos hizo El llamado Para que aportemos Y trabajemos Como todos Bueno Más o menos Leí un poco Ajá Ay no Pero tú no Tú no crees Que es ella La que está Y equivocando Y hablando Los cosas A equivocada Porque está Se está pasando De un lugar A otro O sea Los análisis No son normales No es Pero lo que él va ¿No? ¿Aló? Sí, sí, sí 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 la escucho Porque tú sabes Que cuando Aún yo Tengo salvadoreño Cuando yo voy Al salvador Yo cuando voy Al salvador Yo ya no me voy A quedar Al mismo gancho Todas las dos semanas Al salvador De donde yo vivía ¿No? ¿Por qué? Porque ya tengo Otra casita mejor Que la donde yo vivía Y entonces Tú estás Estás peleando Con un extranjero A que vaya Y diga Como uno Ha vivido En aquel entonces Y que viva Con el mínimo Como te digo yo Eso es No respetar El nivel Que es lo grande Que cada quien tiene Pues ¿Ah? Como te digo yo No es él El que estaba pidiendo El dinero No es una equivocación Es algo Que es Que de una cosa Que pasó a otra Es de esa muchacha La que trae el problema ¿No? Porque es ella La que está sacando Las cosas de contexto ¿Verdad? Porque la realidad Es que yo he estado Viendo a otras personas Que están hablando De lo mismo Pero de otra manera De vista ¿No? De la manera Equipada Pienso yo Porque No voy a repetir Lo que otras personas Han repetido Pero yo creo Que Que es negativo De la manera Como están pensando En cierta manera De minónimo Porque realmente Como te digo yo Soy estúpido Decirle A Esta pregunta Hacerle esta pregunta A esta muchacha Decirle Vete a estar Un mes Con el mínimo Si es que la gente No va a ir No que pueda Que sea Pero no No era eso En la visita No es por eso Que él va a ir Van a ir Muchos De distintos Países Del mundo A ver El evento Del presidente ¿No? Tú sabes Las cosas No son Como la muchacha Lo dice ¿No? Y como te digo Yo pues Estoy de acuerdo Con otras personas Que hablaron Antes de mí Completamente De acuerdo Con lo que ellos Piensan Y dicen De otras personas Me va a ir hablando También con lo respecto A otro youtubero Como te digo yo A mí me encanta A los guanatos También ¿No? Me encanta Y hay cosas Que yo estoy oyendo Que son cosas Como que Oposidente Opositora Hablar De él Porque tú sabes De eso Si fuera positivo De verdad Hacia el presidente No hablaran Así de otro Youtubero Que está Haciendo la lucha Como tú ¿No? Para el bienestar De nuestro país Vaya pues Vamos a ver Otra llamadita A ver qué nos dice Oiga Muchas gracias Por el llamado Ok Saludos Cuídense Buen día Buen día Dios guarda No me he fijado Dos horas Tengo que estar en vivo Bueno señores Me voy a quitar Porque estoy Va a decabecear Tengo la esperanza De verle De ver un poquito El eclipse Verdad Pero no Nada claro De que barbaridad Dios guarda Y las tripas Me están chillando Bueno más tarde Regresamos con otro En vivo Verdad Cuídense Pórtese en bien Apoyen a todos Los youtubers Verdad Sin excepción A Roberto Silva A Los Guanacos A Ale Blog También a Chévere CB Que son los que yo miro Así que Apóyennos también Al Bicho247 A todos A Maos A todos los youtubers Hay que apoyar Verdad Sin importancia Sin excepción Verdad Todos necesitan Una ayudita Y con su Con su presencia Con su suscripción O con su vista A su video Usted ayuda Así que El mensaje es Apoyemos a todos Verdad Sin excepción Pero a todos A todos los que están A favor del gobierno A los gorgojos No Porque hay unos Youtubers Gorgojos Como Marcelo Larín El otro Pasmado Que se llama Edgar ACV Y todos Los pasmados Para que van a estar Perdiendo el tiempo A veros ridículos Los inútiles Inútiles Verdad Así que A los demás Sí Veanos Verdad Nos vemos En otro video Y Salud Nos vemos Chulada Chulada